El parelio, también conocido como parelia o paraelio, es un fenómeno óptico asociado con la reflexión o refracción de la luz, producto de una gran cantidad de partículas de hielo en las nubes tipo cirro, muy parecidos a los halos. De hecho, pueden y suelen presentarse al mismo tiempo. Se manifiestan alrededor de 22 grados a la izquierda o a la derecha del sol, como manchas brillantes e incluso coloridas en el cielo. Suelen durar unos escasos minutos, aunque esto puede variar y llegar a durar horas en ocasiones. El primer helio documentado data del 20 de abril de 1535 en Estocolmo. Aunque las imágenes que estás viendo no concuerden con la información que te brindaré en cuanto a fechas exactas, en los últimos tiempos en China se ha dado un fenómeno que ha dejado sorprendido a numerosos ciudadanos. No se trata de algo relacionado con el corona, sino con un tema atmosférico. Por las redes han circulado varios videos en los que pueden ver cómo en el cielo hay más de un sol. En concreto, parece que haya tres soles en el cielo. En ocasiones, hasta cinco alrededor de la estrella se forma lo que parece ser un enorme aro de luz circular, que proyecta los reflejos a su alrededor y da la sensación que haya más de un sol en el cielo. Las partículas de hielo hexagonales que hay suspendida en la atmósfera reflejan la luz del sol y crean soles ficticios a ambos lados. Se trata de dos pequeños resplandores que se forman a ambos lados del sol cuando hay cierto tipo de nubes, los ciros, esas nubes con aspecto de filamentos o de copos de alcodón que están y que contienen cristales de hielo que actúan como pequeños prismas que refractan los rayos del sol, es decir, desviando parte de esos rayos a otro lugar y formando así los parahelios. Estos se ven entonces como si fuera un sol tras las nubes, aunque menos brillantes que el sol real. No siempre se ven dos parahelios, muchas veces solo hay ciros a un lado del sol y solo se forma uno o en ocasiones pueden formarse más de dos. En realidad, como ves en las imágenes, los parahelios son solamente los puntos más luminosos de un halo arizado que rodea al sol, formado por la misma causa que los parahelios, pero el halo rara vez se ve entero. No siempre tienen el mismo aspecto. A veces los parahelios aparecen como una mancha luminosa redonda, como un sol menos brillante. Otras veces aparecen más alargados en sentido vertical y se descomponen en colores del arco iris. En ocasiones aparecen pequeños fragmentos de arco iris, pero no se debe confundir con este, pues los parahelios siempre aparecen junto al sol, mientras que el arco iris aparece en el lado opuesto al sol. Cuando uno se entera de la existencia de estos parahelios y comienza a estar atento a ellos, se da cuenta de que se ven con más frecuencia de lo esperado. Se pueden ver sobre todo el atardecer o por la mañana, cuando el sol está bajo sobre el horizonte. En ocasiones bastante raras se producen un parahelio lunar, que se forma analógicamente, pero de noche y con la luna llena en lugar de con el sol. Este fenómeno aparece documentado desde la antigüedad, por ejemplo, en el libro primero de la república de Cicerón, los personajes entablan un diálogo de tipo filosófico y de contenido político. El diálogo debe ubicarse en el año 129 a.C., al inicio del mismo. Uno de los personajes pregunta a sus contertulios qué les parece el fenómeno que por esos días se ha observado en Roma, llamado parahelio, el cual hace referencia como el fenómeno que permite observar a simple vista dos soles, sin duda el verdadero y un parahelio. Con frecuencia se pueden ver en temperaturas de hasta menos 6 grados, como el cielo sueco. Y es que solo en las zonas más frías tienen el privilegio de verlo en primera persona, pero además de bonito, este juego óptico anuncia la llegada del frío. En inglés lo llaman sundog, es decir, perro del sol, porque lo acompaña situándose alrededor de los 22 grados del mismo. El parahelio de Suecia se observa en el horizonte con dos soles, tres, uno encima del otro, y al final del video, un enorme arco, que abarca ambos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, compartir y darle un like, bendiciones. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.